Se han revelado imágenes del primer episodio de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin, lo que sería el inicio del episodio 50, la ciudad donde todo empezó. En estas imágenes se puede apreciar perfectamente lo que sería la adaptación del manga 73, el cual recibe el mismo nombre, la ciudad donde todo empezó, donde veremos el camino de la legión de reconocimiento hasta Shingensina por la noche. Hay que recordar que esta propuesta fue hecha por Armin, ya que los titanes, como se había mencionado en toda la trama, algunos no se mueven de noche, solo los que son creados a través del titán bestia, como ya veremos y vimos en el tráiler, que transforma a la gente. Bien, pues vemos perfectamente esto de que estos titanes están durmiendo, ya que vemos a uno de cabello blanco completamente tumbado y durmiendo. Más adelante, todas estas escenas de noche representan esta introducción al primer episodio de la tercera temporada parte 2 y más adelante vemos escenas que ya habíamos visto en el tráiler. Como ya te había adelantado en mi análisis, el tráiler únicamente abarca el primer episodio o exagerando los primeros dos episodios del retorno a Shingensina y del resto va a ser una completa locura. Los episodios se van a tornar demasiado fuertes y demasiado frenéticos, con un ritmo que va a atrapar a más de uno. Es por eso que es muy importante ya sentir el hype. Disculpen chicos, pero yo ya tengo mucho hype con respecto a esto. Así que bueno, las únicas nuevas imágenes son estas donde está ocurriendo todo esto de noche. Y también, pues bueno, el resto es lo de que ya habíamos visto en el tráiler y posiblemente chicos hay que estar al pendiente de que salga otro tráiler nuevo una semana antes de que comience a emitirse la temporada, ya que a veces suelen emitir estos tráilers. Esto podría calmar a todos aquellos que tenían un poco de miedo de que omitan ciertas escenas del manga ya que como sabrás hace unos dos meses se anunció que esta temporada o esta mitad de temporada únicamente contaría con 10 episodios en su haber y muchos comenzaron a dudar acerca de que tanta fidelidad con el material original iba a tener y yo primeramente descarté que esta escena del bosque durante la noche ocurriese. Sin embargo, ocurre. Por lo cual podemos estar tranquilos de que todos los flashbacks, todas las escenas de diálogo se van a respetar adecuadamente. Como dije en su momento, estamos hablando de Weed Studio. Ellos tienen mucho cariño a Shingeki no Kyojin y yo creo que Tetsuro Araki, el director de animación de la serie tiene muchísima experiencia adaptando mangas. Realmente sabe lo que hace. La única excepción fue el arco de la insurrección que como te dije tuvo que ser modificado a fuerza. Ni a su propio autor le gustó. Hubo lectores que lo tienen muy en alta estima pero si ves en retrospectiva la tercera temporada parte 1 verdaderamente no fue lo mismo. Así que pues bueno, ya tenemos todo esto. Para recordar, el estreno va a ser el domingo 28 de abril chicos por la mañana. Así que ya falta menos, ya puedo sentir el hype y uff, ya que esta semana se vaya como gorda en tobogán. Cacacho, pero tú estás gordo también. Ah, me vale, me vale. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.